Los niños también hacen ejercicio, acá en Siloé, a ocho días de la segunda vuelta de la contienda electoral colombiana. Para mí si está en calma, está tranquilo. Y nosotros haciendo ejercicio con ustedes en cualquier punto del mundo. Mucho más duro, más duro, más duro, más energía, más cardio, más salud. Duro, 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 pero más duro, 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 duro que es.